Hola amigos, soy Yaro39 Y los amigos de Masinesoft me han pedido a ver si puedo con mi infinita imaginación crearles una mascota para su nuevo proyecto Vamos a ver si podemos improvisar algo, algo que sea sencillito y a la vez pueda representar la filosofía del proyecto Algo tengo ya en mente que puede resultar sencillo y que hasta ahora yo no he visto en ningún sistema operativo Que represente por un lado la libertad y por otro que sea original Porque esto de las mascotas está ya muy currado, la verdad Vamos a, como ellos por lo que he visto en sus diseños trabajan en tonos azules Les voy a poner un fondo azul Y la mascota, vamos a ver A ver si me sale algo, tengo algo en mente Pues si se trata de representar algo en libertad ¿Qué más libre hay que una paloma al vuelo, no? Pues eso se me ha ocurrido Una palomita al vuelo Con el logo de Maxos en el pecho No tiene por qué ser el definitivo, es simplemente una prueba Estas cosas hay que currárselas mucho para que salgan bien Esto no es cuestión de un ratito Hay verdaderos genios dedicados solo a este tipo de tareas O sea que Con que la idea vaya en esa dirección Supongo que lo importante es que les guste la idea Luego ya El retoque final Es cuestión de detalles Porque el dibujo en sí No tiene ningún problema Lo importante es el proyecto Como veis yo con los dibujos No tengo problema La cuestión Es que la idea Cubra sus expectativas O no las cubra Vamos a ponerle el buche El buche me ha salido un poco mal Vamos a retroceder Esto no es fácil Que lo sepáis Y más cuando Cuando se dibuja por puro placer Las cosas Relajadas salen mucho mejor Pero cuando se dibuja bajo una responsabilidad Pues todo se hace Más costoso Vamos a ponerle la cola Yo creo que este es un buen símbolo Y yo hasta ahora no lo he visto en ningún sistema operativo El de una paloma al vuelo Aquí en el pecho Llevaría el símbolo de Maxos Esto es un boceto por supuesto Simplemente hay que rellenarlo de color Esto Para relacionarlo con la computación Pues puede ir dentro de una pantalla de PC Lo importante de un logo es que sea esquemático Que no sea muy complejo Y que sea rápidamente reconocible Y que se identifique rápidamente Con lo que quiere representar Todo el mundo ve el logo de Ubuntu Y sabe que es de Ubuntu Quien sabe si el día de mañana Alguien ve este símbolo Y piensa automáticamente En Maxos Vamos a ponerle una pantalla De las modernas Con un pie aquí Que con el fondo azul No veo muy bien el puntero Y no sé por dónde empiezo También podría haber empezado Con el fondo blanco Y haberlo puesto luego en azul Pero es la primera El primer concepto que me ha venido a la cabeza Ha sido los tonos azules Esto es lo bueno que tienen las tabletas Es lo maravilloso de la informática Que no te hace falta goma de borrar Ni desperdiciar lienzos de dibujo Que yo he desperdiciado muchos por cierto Esto es simplemente un boceto Es una idea Hace falta Un visto bueno Para trabajar más en él Pero bueno, en principio Podría valer, ¿no? Vamos a darle Unos toques Bonitos A la paloma Para hacerla más elegante Porque las palomas son Blancas y grises Como bien sabéis Vamos a darle un toque De distinción al dibujo Porque como estáis viendo Lo que es el dibujo en sí No tiene ninguna dificultad Sobre todo para un experto dibujante Como yo Me está ilusionando el proyecto Y me gusta que cuenten conmigo Espero que sea todo Todo lo ilusionante que me estoy creando en mi mente Puede ser una gran cosa Y es algo que estoy deseando como agua de mayo Algo en libertad Algo grande Algo que unifique Que unifique a tanta gente que hay dispersa Dentro del respeto por la libertad individual Pero que unifique el conocimiento La difusión del conocimiento El movimiento GNU Que nos separemos un poco De derroteros Como los que está tomando Canonical Que no me gustan Me parece que se está comercializando Y me da pena Porque es mi distribución de Linux desde el principio No he querido abandonarla A pesar de que he tenido tentaciones He tenido tentaciones Y llevadas a cabo además He llegado a En un momento de arrebato Instalar diversos sistemas operativos Pero al final Uno siempre vuelve a lo que echa de menos Y siempre he echado de menos mi Ubuntu Sea de la forma que sea Sea Con un tipo de escritorio Sea con otro He hecho múltiples combinaciones Y al final siempre he vuelto a lo mismo He sido todo lo fiel que he podido a ellos Y por ejemplo La idea de este sistema operativo Maxos Me atrae muchísimo Tengo muchísimas ganas Que le Que acaben de desarrollarlo Para ver que tal Porque no tengo ningún problema En adoptarlo Esto vamos a Ahora Vamos a pintarlo en blanco Y ahora lo repetimos El nombre Sobre el pecho en blanco De la paloma Y yo como soy un idealista De la libertad Lo primero que me ha venido a la mente Más allá de pingüinos Logos extraños Tribales Y demás Que se usan mucho No sé como a nadie se le ha ocurrido Utilizar la paloma de la libertad En sistemas operativos En los que prima la libertad Vamos a poner Maxos en azul Porque ellos Utilizan Este color No me gusta Voy a Voy a esmedarme No seamos chapuzas Porque cuando me implico En algo Me gusta hacerlo bien Dentro de mis posibilidades Claro Pero si hay que repetir las cosas Se repite en todo lo que haga falta Vamos a darle un toque grisáceo Al Al centro del ordenador Vamos a coger un tono La paleta no me gusta Prefiero la rueda de color Vamos a coger un tono gris Vamos a probar con este Este está bien Para darle un toque metálico De modernidad A la pantalla Bueno y opinadme Que pensáis Sobre todo esto Esta aventura Pinta bien Yo Estoy Expectante Tengo Tengo mis Incertidumbres Como todo el mundo Puede entender Porque es algo Que ha surgido Novedoso Y a medida Que voy viendo Los detalles Pues voy Enterándome De que va el proyecto Pero La idea Por ejemplo De que creen Un sistema operativo No sé Si estará Supongo que estará Basado en otro Pues ya es algo Que me Interesa Yo en eso No tendría ningún problema En utilizarlo Mientras tenga Las herramientas necesarias Para trabajar Encantado De utilizarlo Y promocionarlo Pero Tiene que Tiene que ser complicado Porque tiene que reunir Una serie de requisitos Mínimos Es decir Tiene que ser usable Si va a utilizar Un sistema operativo En modo texto Solamente Yo puedo utilizarlo Pero no puedo Difundirlo Entre la gente Así que A mi me gustaría Que estuviera basado En una distribución Popular Que fuera Una derivación De una distribución Popular Más que nada Por la facilidad De llegar A la gente Con ella Que de otra manera Pues No se conseguiría Porque algo más técnico Que sea exclusivamente Para la programación Pues Iba a ser Un poco elitista A un principiante Que por otra parte Vendría bien Si todos Hubiéramos empezado En modo texto Ahora mismo Seríamos todos Programadores Machine Soft Bueno pues No ha quedado mal Yo creo que A ver Por donde anda El puntero Es que no lo veo Y quiero borrar Esta rayita Ahora mismo No se donde esta El puntero Ahí Ahí esta Vale Ahí Ya lo veo Ya lo tengo Localizado Bien Ya he conseguido Borrar la rayita Que queria Bueno pues No se Que os ha parecido El logo No es un Gran trabajo Es un boceto Pero Como idea Pues Yo creo que No esta mal No Como logo Para una distribución Nueva Vamos a ultimar Un poquito Los detalles Tampoco Un logo Hay que recargarlo Demasiado Porque yo Pondría Free Freedom Free Freedom Freedom Is free Free No is freedom Y cosas así Yo es que soy muy Estalmaniano Me lo notareis Que soy muy Estalmaniano Pero es que Cada vez que Leo algo O lo escucho No puedo No puedo más Que darle La razón Es como El niño Que escucha El cuento Una y otra vez El cuento Que le gusta Y se queda Boque abierto Cada vez Que se lo cuenta Y le dice A su madre Mamá Repítemelo Otra vez Pues siempre Cuenta lo mismo Siempre son Los mismos Conceptos Que los tiene Muy claros El discurso Es casi Repetitivo Es lo que Decía No sé Dónde No sé Quién Que Richard Starman No es que Tenga Muchos Discursos Sino que Es el mismo Que repite Muchas Veces Y es cierto Pero es que Lo tiene tan claro Que da gusto Tener las ideas Tan claras Y con esa Claridad de ideas Pues le llena Uno de De ilusiones Libertarias Y hace que Todos nos Volvamos Un poquito Utópicos Todos Los que Le oímos Claro Hay gente Que le tacha De Utópico Un hippie Del año 2000 Pasado De moda Y la verdad Es que Hay ciertos Conceptos Que yo sé Que Richard Starman Piensa Con buenas Intenciones Como soluciones Como soluciones Como soluciones Porque claro Cuando propones Algo Hay que Buscar una solución Y por ejemplo Él A la solución De como No sé si Ponerle las patas O dejarlo así Así simple Queda mejor Simple queda mejor ¿Verdad? Cuando Alguien le propone Algo sobre el tema Monetario Porque claro Un desarrollador Además de Trabajar Tiene que vivir Porque es Ley de vida Dice que El software Libre Se podría Mantener Poniendo un Motón En cada Televisor Y que Cada persona Donara Una cantidad Que quisiera Y yo pienso Que según Es el ser humano Si tuviéramos Que vivir De donaciones Nos moriríamos Todos de hambre Aquí solo Dona a los ricos Y porque Les sobra Bueno ¿Qué os parece? ¿Está presentable? Yo creo que sí Como 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 boceto Voy a guardarlo Se los voy a enviar Como boceto Guardar como Vamos a ver Boceto Maxos Vamos a guardarlo En imágenes En que formato En JPG Que es el más estándar Porque ahora Lo que voy a hacer Es recortarlo A ver Imágenes Boceto Boceto JPG Que me lo ha abierto Pinta Me lo ha abierto Pinta Lo voy a abrir Con Inkscape Abrir con Otra aplicación A ver O con Him Me da igual Si es solo Para recortarlo Pero yo creo Que con Inkscape Con Inkscape Es difícil dibujar En mano Pensaba yo Que iba a sacarle Más partido A Inkscape Es más fácil Dibujar en Him Vamos a ver Abrir Importar Mapa de bits No es portar No Importar Mapa de bits Estoy haciendo Un tutorial Macho Estoy haciendo Un tutorial Y no voy a saber Incrustar una imagen JPG En Inkscape Es que La verdad Que los tutoriales Se aprenden mucho Pero El no llevar Una continuidad Te dificulta El aprendizaje Porque yo Hay muchas cosas De las que voy Viendo en los tutoriales Que las aprendo A medida Que os las voy comentando Porque yo me leo Los manuales Y a partir de ahí Hago los vídeos Y que pasa Que muchas cosas No Esta no es Muchas cosas Boceto A ver No está aquí Lo he perdido Más Cines Off Ah pues No me sale aquí El que he hecho Pues lo he guardado aquí A ver Voy a comprobar La carpeta A ver Si es que No es compatible Con Inkscape Porque el boceto Está aquí Está aquí Boceto Ah es que Lo he guardado En formato Hora Que formato Más raro Guardar Guardar como Vamos a exportarlo Desde aquí My paint A ver si me lo puedo guardar En jpg O en bmp No No me lo reconoce Guardar como Todos los formatos En jpg Si Ya existe un archivo Está toda hora Que reemplazarlo Es que no quiero Que sea ahora Quiero Ah es que Será aquí Donde hay que darle JPG JPG Boceto Ahora no me sale El boceto Sale Uno Punto Calla Boceto Boceto Punto JPG Vamos a ver Si ya puedo abrirlo Con Inkscape Importar Boceto Ahora sí Bien Vale Perfecto Es para también Hacerme una idea Del tamaño Que vamos a Reescalarlo Propiedades de la imagen Ancho Y alto Aunque sea igual Vamos a ponerle 400 por 400 400 por 400 Vamos a ver La capa Ajustar Objeto A ver Trayecto Trayecto Quiero Edición Propiedades del documento Quiero Quiero que el tamaño Se ajuste A la capa Pero Pero Esa opción Está en Himp No lo recuerdo Ahora Si la tiene Capa Capa Ir a la capa Mover En el barca Para ver Pero determinado Pantalla completa Edición A ver Propiedades Aplicar Máscara De recorte Propiedades De la imagen Que ahora mismo Se está liando Uno con el otro Vamos a ver Copiar Voy a guardarlo Como Dibujo Vectorial En imágenes Porque lo voy a hacer Con Himp Porque lo que quiero es Uy Esto Ahora se me abre Dijicamp Esto está volviéndose Majara Será que le estoy dando Con el teclado A la tableta Luego editaré esto Para que no se haga Tan largo Según me apoyo Sobre un programa Se me abre Vamos a ver Donde está Himp Aquí Vamos a ver Abrir Como capas Boceto JPG Esto es Lo que yo quería Efectivamente Exportar Boceto JPG Bueno pues Así está Bien No sé Que os parece Se lo voy a mandar A ver Que me dicen Si les gusta Les diré Que es un boceto Y nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya entretenido Aunque se haya hecho Un poco pesado Un saludo Que no he terminado De despedirme Un saludo Y hasta el próximo vídeo Amigos De despedirme